¡Justicia para los tres caídos! ¡Justicia! ¡Justicia para los lesionados! ¡Justicia! ¡Justicia para los que tienen orden de aprehensión! ¡Justicia! Este miércoles, pobladores de Coyomea, Pampuebla, despidieron a tres personas del municipio, quienes aseguran, fueron asesinadas el pasado lunes por policías estatales. Se trata de Marcelo Carrera Bolaños, de 45 años, Teófilo Barrera Herrera, de 25 años, y Omar Herrera Raimundo, de 15 años, quienes fallecieron en la frontera de Coyomea, Panizoquitlán, cuando, dicen, fueron emboscados por las fuerzas estatales. ¿Creen que él fue sicario? No fue sicario. Los sicarios no viven así. Él fue un luchador social, que lamentamos esta pérdida. Es un joven humilde, de recursos bajos. No tiene nada que ver que es un sicario. En la plaza principal de Coyomea, Pan, se colocaron los féretros, junto con pancartas, donde piden justicia al gobierno del estado, y culpan a la policía de Puebla por lo sucedido. Cientos de pobladores realizaron una procesión por el pueblo y los entierros en el panteón municipal. Por la mañana, el gobernador Miguel Barbosa reconoció el fallecimiento de los pobladores y dijo que su administración está dispuesta a contribuir a las investigaciones. No tendremos en este gobierno ninguna acción que tienda a la impunidad sobre asuntos de esta naturaleza. Expreso mi profundo dolor a los familiares, a los vecinos, a los amigos de las personas fallecidas. Que se investigue. Desde julio de 2021, Coyomea Pan se encuentra sin presidencia ni policía municipal, ya que los pobladores impidieron la toma de protesta de la familia Celestino Rosas, que gobernaba desde 2011. En diciembre de 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al gobierno de Puebla y a la Guardia Nacional salvaguardar la seguridad de los pobladores de Coyomea Pan ante amenazas de ataques de personas armadas. El mismo mes, López Obrador instruyó al subsecretario Alejandro Encinas de intervenir en el conflicto social. La Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación los va a atender para apoyarlos. Aunque hubo reuniones posteriores, no se lograron acuerdos sobre la protección a la población.